Bienvenidos a un nuevo video de Mine Creaciones Antes de comenzar el video te quiero invitar a que te suscribas y actives la campanita si no lo has hecho Bueno comencemos Bueno chicos bienvenidos a un nuevo video para el canal el día de hoy nos encontramos aquí en City Crea Un capítulo más y el día de hoy vamos a terminar nuestra casa que sería esta de aquí Bueno esta es la que yo ya tenía terminada Al día de hoy creo que si la vamos a terminar Espero que si Entonces pues vamos hacia allá y te quiero invitar a que te suscribas si eres nuevo en el canal Y si no lo has hecho pues que esperas de hacerlo traemos muchos tutoriales Muchas construcciones vamos a estar trayendo videos más seguido y todo Entonces lo que vamos a trabajar el día de hoy va a ser pues básicamente el techo de nuestra casa Que es lo único que nos hace falta Pero pues si es bastante ustedes lo van a ver ahorita Entonces tomaríamos solamente estos dos materiales Escalones de cuarzo y los haz de cuarzo Ahora vamos a empezar aquí Ahora vamos a empezar aquí Aquí ya teníamos esto Entonces lo haríamos por esto de aquí Aquí vamos a necesitar un poquito de trabajo La verdad no sé muy bien cómo explicarlo Porque pues si es algo digamos lo complicado Como estarle dando vueltas y todo aquí al techo para que quede bien Entonces por mientras lo dejamos ahí en ese nivel Y nos vamos del otro lado Aquí sobre el concreto sería aquí O sobre el cuarzo lo que hayas trabajado Y sería aquí Jalarlo hasta allá hasta el otro lado Así de esta forma hago este Para que lo vean Simplemente lo jalamos así Hasta aquí Hasta aquí Y pues bueno esto Sería repetirlo del otro lado Exactamente lo mismo Del lado del que Queda Digámoslo por decir afuera Que sería este lado Y el de hasta allá Va hasta el fondo Hasta chocar con aquella Otra triangulito que hicimos Y de este lado Simplemente sería acomodar Estos aquí Y el último Dar la vuelta Que choque con el azul Que se vea que está como unido Así Sería a este nivel De este lado Entonces yo ahorita al lado y vuelvo Bueno chicos Ya lo terminé Y ahora lo que vamos a hacer Es sacar dos bloques Por todos lados Donde ahorita estuvimos trabajando Sacamos dos bloques Yo en los demás ya los saqué Solamente dejé aquí Para que pues puedan ver Como lo vamos a estar sacando Dos bloques por este lado Dos bloques por este lado Por aquel también Y pues ahí en la parte trasera también Ahí así Y ahora vamos a tomar Los as de cuarzo Vamos aquí Lo sacamos igual Los dos bloques Y pues básicamente esto Lo jalamos Hasta el otro lado Lo jalamos así Hasta llegar acá Lo sacamos igual Los dos Y por este lado igual Sacamos los dos Y las volvemos a jalar Hasta llegar al otro lado Esta sería como la parte sencilla De techo Porque ya viene Donde hay que estarle Modificando y todo Pero antes Vamos a poner aquí De cabeza Unos escalones Ahí uno Dos Tres Y cuatro Nos damos la vuelta Y empezamos hacia abajo A uno Dos Tres Y cuatro Si se dan cuenta Queda pues este espacio Ahí en las losas Simplemente ponemos Un bloque Y ponemos un escalón Así Esto de aquí no quedó De cabeza Ahora sí Y así se vería Lo hacemos entonces igual De este lado Es muy fácil Como se dan cuenta Simplemente es poner Los escalones Pues de cabeza Y aquí un bloque Ahí Y otro de cabeza Para darle este aspecto Y a continuación A ver si viene la parte Más difícil Eh Vamos a realizar Por aquí Otro pequeño triangulito De estos Con cualquier material Es solamente para Checar Como va a quedar Y eso Entonces Lo vamos a iniciar En este bloque De aquí Nos venimos subiendo Por aquí Que es básicamente Sería este de aquí Podemos uno Dos Tres Y cuatro Ya con esto Está bien Solamente saber Dónde queda El del cuatro Y de ahí Jalamos una losa Hasta el otro lado Bueno Bueno chicos Aquí no era Me equivoqué Era en la ventana De al lado Entonces Esto lo destruimos Todo el mundo Nos iba a servir De esta manera Aquí Y ahora En esta ventana De aquí La de en medio Nos colocamos En donde Vendría siendo Pues la mitad Y de aquí subimos Vamos Vamos aquí Y ahora A partir de aquí Jalamos La losa Hasta el fondo Después Le llevamos El strip Por ahí algo Pero nosotros La jalamos Así Y ahora Lo que vamos a empezar A hacer Es colocarle Los escalones A esta zona De aquí Pero aquí La losa Si se dan cuenta Estamos parados Y viene aquí Que básicamente Sería el escalón De aquí Entonces Lo juntamos Así De esta forma Y del otro lado Igual Nos paramos aquí Y sería este Y pues simplemente Lo juntamos Así Sería en el 1, 2, 3 En el cuarto bloque Por los dos lados Lo hacemos Lo juntamos Así Y ahora Vamos a comenzar Con Lo que vendría siendo Esta zona de aquí Este pequeño Rectángulo Simplemente Colocamos aquí Y nos venimos Por aquí así Y Chocamos con la losa Ahí Damos vuelta Así De esta forma Pongan atención Porque es Lo que se complica Y volvemos a dar vuelta Y esto Lo van a hacer Ustedes Del otro lado Igual De este lado Igual ahí A chocar Con el escalón Y damos vuelta Y ahora Vamos bajando Poco a poquito Así De esta forma Y el último Sería este Aquí así Y de este lado Hagamos aquí Y quedaría De esta forma Entonces Haríamos lo mismo De este lado En esta parte En esta parte De aquí Como se dijeron Puente Pues muy fácil Solamente Es irle Como Rodeando En la orillita En el contorno Hasta que choque Con La construcción Que ya teníamos Que en este caso Sería aquí La losa En el siguiente Pues sería El escalón Que acabamos de poner Así Y pues Esto básicamente Quedaría De esta forma Ahí ya va Tomando forma Como se dan cuenta Va quedando bien Y ahora Estas losas De aquí Pues ya las destruimos Ya no las ocupamos Solamente era para Guiarnos Y este escalón De aquí Si quieres Le puedes dar vuelta así O dejarlo Derecho Como aquí Ahí ya como tú quieras Y ahora los siguientes Que sería Este de aquí Pues simplemente Es jalarlo Hasta el otro lado Aquí lo jalamos De esta forma Así Nos vamos Jalándolo Poco a poquito Poco a poquito Hasta llegar aquí Entonces Eso sería Los siguientes Que sería Este 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 de aquí Y si damos la vuelta Sería Este Este Y me parece que este 1 2 3 4 Y este de aquí Entonces Simplemente Los jalamos Que queden Pues así Atravesando Y yo ahorita Vuelvo Y bueno chicos Esto Pues debería de ir Quedando así Ya va tomando forma Ya se va viendo mejor Y ahora viene esta zona En la que Si nos paramos en este bloque Vamos a llegar a este Entonces Vamos a colocar Escalones Simplemente Nos venimos así Colocando los escalones Hasta chocar con la losa Que tenemos allá Es pues casi lo mismo De estar rodeando Pero con la diferencia De aquí Aquí Este escalón Vamos a dejarlo así Derecho Porque lo vamos a jalar igual Bueno El que venía de ahí Que le dije Que lo podían dejar derecho O no Mejor lo Dejamos así Y lo jalamos hasta El final Igual Se me había olvidado De este Porque si de aquí En el de abajo Seguimos Ahorita vamos a ver Que vamos a chocar Con este Bueno va a ser Como que la misma Entonces Simplemente nos venimos Como rodeándolo Otra vez Poniendo los escalones Entre más Abajo vayas Llegando Va a estar más complicado Porque ya Vas a sentir que te tardan Los otros escalones Para poder estar Como aquí Más abajo O eso Y ahí como vemos Se va viendo Bueno Llegamos aquí A donde les decía Entonces De este lado Igual En este escalón Que habíamos dejado Hasta aquí Igual lo jalamos Y básicamente Ya lo demás Sería irle Dando vueltas Con el escalón Como se los mostré Ahí Del otro lado Aquí lo volvemos a hacer Simplemente Nos venimos Poniendo El escalón Tras escalón Así Poco a poquito No es necesario Que lo hagas tan rápido Y damos vuelta Aquí ya que Ahí hemos llegado Este Con la losa Y de este lado también Siempre Va a quedar Pues este huequito Ahí en medio Y llegaremos aquí Y llegaremos aquí De este lado Pues igual Lo sacamos Los bloques Y pues como les digo Sería básicamente Irle dando vuelta A esto Yo lo voy a hacer Por este lado Y por este Por este Y por este Que sería básicamente Lo mismo Y vuelvo Bueno chicos Aquí ya Va quedando Como se dan cuenta Y estos que los sacamos Aquí Pues igual Vamos a ponerle Los escalones De cabeza Recuerden Que de este lado Que es como Que la subida Pequeña O O el triangulito Pequeño El bloque de Se puede decir De la punta Queda así Porque aquí Le vamos a agregar Un bloque Y un escalón así Entonces lo haríamos Del otro lado Y por esta parte De aquí Igual sacamos Los escalones así De cabeza Igual hay que sacar Los dos bloques Y pues aquí Si llega hasta allá arriba Y le damos vuelta Y continuamos bajando Es pues más fácil De este lado Esto no queda De cabeza Porque aquí Ya no hay que poner La losa Y eso Y bueno Aquí Quedaría de esta forma De este lado Se me olvidó Poner dos de cabeza Aquí Y pues Este bloque Que queda aquí Básicamente Lo haríamos Viendo Como que Del lado Del triangulo Pequeño Como venía La bajadita Pues la continuamos Y en este lado De aquí Ponemos este escalón Así O sea Aquí venía La bajadita La continuamos Y ponemos Esos escalones Ahí De este lado También Continuamos La bajadita Ponemos estos Así Y el último Le damos vuelta Que quede así Igual Pues lo sacamos Los dos bloques De este lado Igual Y en este De aquí Del triangulito Más grande Le ponemos Los que van De cabeza De aquí Quedaría De esta forma Del otro lado También Y quedaría así Y ahí Va quedando más En forma Nuestro techo Y ahora Y ahora Con losas Como se dan cuenta Aquí quedaron Pues espacios Simplemente Mejor nos vamos A meter A la casa Y estaremos Aquí dentro Del tercer Del tercer piso O la azotea Que es lo que Acabamos de hacer Y aquí Donde quedan Estos escalones Básicamente Vamos a Jalarle Una losa Por la parte De arriba De nuestro bloque Así Va a quedar Este como Medio bloque Ahí Ahí lo dejamos No estorba Y la jalamos Hasta acá Así Ahí Y haríamos Lo mismo De este lado Jalamos Por aquí Así De esta forma Y Este de aquí Ahora vamos A tomar Nuestra linterna De mar O Cualquier materia Que ilumine Y ya Empezaremos A trabajar Con la iluminación Que ya está Creo que Termina Todo el techo Y en este bloque De aquí El que va Hasta arriba Lo tapamos Así Con nuestro Materia Que ilumine Tapamos Eso de ahí Y seguimos Este como Canal Vamos a decirle Que está aquí Y en esta parte De aquí Para que no se vea Que termina Ahí Simplemente Lo jalamos Así Y por este lado Sería prácticamente Lo mismo Como que llenamos Ese canalito Que quedó Y esto de aquí Lo tapamos Así Aquí igual Como les digo Lo tapamos Y ya que haya quedado Así Pues nos venimos Acá Al Al El centro Y estos dos Los tapamos Así De esta forma Puede ser Piedra luminosa O el material Que sea Que ilumine Y ahí Y ahí quedaría Iluminado Todo Ahora pues Vamos a bajar A nuestro Segundo Al primer piso Vamos a bajar De una vez Hasta abajo Y lo que vamos A hacer Es aquí Destruimos Este bloque Y este bloque Son En las esquinitas De la entrada Y ponemos ahí El material Que ilumina Tomamos las losas Y le ponemos aquí Aquí Y abajo Aquí Aquí Y aquí Y como se dan cuenta La iluminación Está pasando Y se ve Bastante bien Hacemos lo mismo En esta esquina Bueno En estas esquinas Por la parte de atrás Y básicamente Esa sería La decoración Que tendríamos Y quedaría Bastante iluminado Haríamos lo mismo Por todos los cuartos En las cuatro esquinas De cada cuarto Haríamos lo mismo Así Las decoramos Que quede bien Para Bueno Este es un sistema De decoración Estaba Construyendo Por allí Y no sé Por qué Se me ocurrió Ponerlo así Me gustó Como se ve Y pues decidí Trarlos Para este tutorial En el canal En los cuartos Como te digo Puedes hacerlo Por los cuatro lados Las cuatro esquinas O simplemente En dos Yo lo voy a hacer En los cuatro lados Para que quede Más iluminado Entonces pues Yo creo Ahorita voy a Ponerle La iluminación A todos los cuartos Y vuelvo Al fin Es lo mismo No está difícil Se ve bonito Esa decoración Ahí Y pues Ahorita vuelvo Bueno chicos Ya quedo aquí Aquí podemos Entrar a los cuartos Y pues en las cuatro esquinas Está decorado En todos los cuartos Porque ya Se está destruyendo Ahorita lo tapo Vamos a tomar Que el concreto Blanco Y lo podemos Ahora vamos a subir Al segundo piso Y vamos a tomar Nuestras alfombras blancas Y pues Básicamente Le taparíamos En cada esquinita Ahí con la alfombra Y esto sirve Y esto sirve Para que quede Igual Iluminado Nuestro Segundo piso Esto es como La iluminación Dos en uno Y estamos Iluminando Con una sola Lámpara Dos pisos Entonces pues Simplemente Le tapamos Con Alfombra Blanca Para que no se vea Tan mal Y sería Exactamente Lo mismo Por este lado De aquí Y aquí Entramos En nuestra bodeguita Pues esto De aquí Lo podemos Tapar Así Con esta Batería Que ilumina Para que quede Iluminada Entonces Simplemente Sería Poner La alfombra Así A todo Nuestro Nuestra casa Ya quedó Iluminada La azotea Ya quedó Iluminado El primer piso Y estaríamos Trabajando Aquí Para que no se vea La lámpara O si quieres Puedes dejarla Ahí No hay ningún problema Simplemente Haríamos esto Si Ponerle Una alfombra Sobre Ella O puedes Tapar Tu piso Con alfombra Si así Lo decías Para que no se vea Solamente Las alquilitas Y así Es como quedaría Esta casa Terminada Vamos a Abajo Y vamos a Decorar Un poquito Más Los materiales De jester Que hayan En la otra Casa Que había Hecho Pero son Muy sencillos Vamos a tomar Macetas Y flores De las que tú quieras A mi me gustan Pues Esta Y vamos a tomar Esta Para que vaya De acuerdo A la casa Azul y blanco Y las ponemos Aquí en la orillita Ahí Y por este lado También Aquí así Ponemos Azul Blanca Azul Blanca Azul Y blanca Y de este lado Como acabo en blanca De este lado Acaba en azul Así una y una A mi me gusta Como se ve La decoración Ya lo puedes hacer Como tú quieras Y ahora vamos a Tomar Las linternas Y las antorchas Tomamos la losa Y aquí Ponemos No creo que Aquí queda Ahí queda Perfecto De este lado Solamente Por La parte Del frente Llamémoslo así Este Lo vamos a tapar Aquí con nuestro Pilar Aquí si quieres Puedes igual Taparle Con Con lo que viene Siendo losas Para que no se vea Así Yo si lo voy a tapar Porque no me gusta Como se ve Mejor que Sería parejito Y básicamente Aquí le vamos a agregar Una losa Atrás del pilar Y ya ponemos Nuestra lámpara Ahí así Y de este lado Pues sería Un bloque Como que más adentro Sería sobre El bloque azul Ponemos ahí Y ponemos aquí Y quedaría así De esta forma Ahí ya vi Que me faltó Aquí en el techo O esta parte De aquí Igual hay que sacarlo Dos Dos bloques Así en todo Y le ponemos Los escalones De cabeza Ya venimos Aquí bajando Y en esta zona De aquí Como te les muestro Queda este aquí Y le ponemos El que va de cabeza Y quedaría así Entonces lo hacemos Ahí Y básicamente El techo Quedaría así Entonces Entramos aquí A lo que viene Siendo la casa Y aquí queda Un poco oscuro Simplemente podemos Colocar antorchas Aquí en medio Ahí Y de este lado También Ya ahí Pues Podemos decorarlo Como tú quieras Y pues eso Lo repetiríamos En el segundo piso Igual ahí Ponemos las antorchas Para que quede iluminado Porque esa zona No le alcanza Pues la iluminación Y así es Como quedaría Ya terminada Nuestra casa Al parecer Creo que ya No me faltó nada Ahí quedó Como se dan cuenta Bastante bonita Aquí ¿Qué pasó aquí? Puse una losa Y pues La verdad Me gustó Como quedó así Con concreto No sé Cuál Se vea mejor Con concreto Blanco y azul O con la pila azul Y cuarzo Con los dos Se ve bien Básicamente Aquí se ve más El cuarzo Porque es el techo Y los pilares Y las losas De ahí Con concreto Son solamente Se ve Pues Un poquito Aquí En los pilares O soportes Ya me moló Y aquí en el piso No se ve gran cosa Creo que queda Mejor con cuarzo Para que se vea Bien todo Pero bueno Lo puedes modificar Los colores Que tú quieras Y todo A mí me gusta Como se ve así Incluso Lo pudieras hacer No sé Con concreto Verde Si te gusta Con concreto Cuál quedará bien Amarillo Amarillo Tal vez O no sé Hay pues Combinaciones Que tú le quieras Hacer A la final Pues ya Tienes la idea De la casa La puedes repetir Las veces Que quieras Con los materiales Que quieras Y bueno Esto sería todo Hemos concluido Un tutorial más Una construcción más La verdad Me gusta bastante Como queda Aquí por el techo Como que lo Hace lucirlo Porque se ve Bastante bien Cuesta un poco Lo sé Pero Se ve Bastante bonito Es lo que más Me gusta de esta casa Como queda el techo Y pues Eso sería Todo Y nos vemos En la próxima Hasta pronto Chau